Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Last Lift para pestañas más largas La Lift, la mejor manera de hacer que las pestañas luzcan más largas. People en Español Cerlin habla de sus relaciones anteriores Cerlin habla de sus relaciones anteriores People en Español Ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente Last Lift para pestañas más largas People en Español 015 María Celeste a rara saclara su puesto empujón a su vestuarista que salió en su buen vivo People en Español 043 Conmemorando los devastadores terremotos en México People en Español 056 a Lucero le preguntaron ¿Y el anillo pa' cuándo? People en Español 053 esta mujer presume su cinturita de avispa, tienes que ver las fotos People en Español 054 Perro muerde al hijo de 3 años de Alejandra Espinosa provocándole heridas en la nariz y un dedo People en Español 054 repasamos los mejores y peores looks de la semana 056 con almohadilla People y peores en la nariz y un dedo People en Español 054 053 Alicia Machado junto a su hija en sesión de fotos People en Español 08 Así es Matías Novoa, el nuevo protagonista del Señor de los Cielos People en Español 054 Luis Miguel Causa revuelo en Las Vegas luego de atender la pelea de Canelo Vs GGG, almohadilla People y peores People en Español 16, 57 exalitros manager de los actores que protagonizaron escándalo de agresión rompe todo vínculo con ellos Almohadilla People y peores People en Español 27 2.15 Glitter Bomb será el primer programa LGTBQ en la televisión hispana People en Español 233 Gilbert Santa Rosa nos habla de su nuevo especial en HBO People en Español 2.15 Kika Rocha nos habla de sus especiales para Ponte Bella People en Español 2.32 Kika Rocha nos lleva a un pueblo en Valledupar para ver dos accesorios que hacen la gente del pueblo People en Español 4.25 Alejandra Espinosa nos habla sobre conducir nuestra belleza latina People en Español 2.15 Siguiente Serling habla de sus relaciones anteriores People en Español Hasta el momento desconocemos los motivos por los que terminaron su relación, aunque se dice que él le fue infiel Pero cualquiera que sea el caso, quedaron en los mejores términos, pues así lo han demostrado tanto la actriz como el conductor De hecho, Francisco concedió una entrevista para el programa, en la que dedicó varios halagos para su ex En concreto, se refirió al motivo por el que aún no ha encontrado el amor, por el que ha sido muy criticada recientemente Finalmente, creo que tiene todo el derecho de ser feliz y de buscarlo, porque lo reitero, es una niña buena, es una niña maravillosa y puras cosas buenas Y ojalá que la encuentre porque se lo merece, sí, digo, pasaron cosas de verdad, pero finalmente sí, claro que sí, quería casarse con ella, pero te reitero, se cerraron ciclos, las diferencias de edad, etc., pero ojalá que la encuentre, porque es una niña maravillosa Puras cosas buenas le puedo desear, insistió Sea también reconoció al programa creado por Patty Chapo y que tenía toda la intención de casarse con Serling, pero las circunstancias no se lo permitieron El conductor dijo que le hubiese gustado hacer una vida con Serling No es una cuestión que esté dentro de mí nada más, sino que es una cuestión que tiene que ver con la vida, con las propias decisiones, con el alineamiento de las cosas y las carreras Entonces, claro que sí me hubiera gustado, si no, nunca le hubiera dado un anillo, pero lo único que puedo pedirle a la vida es que le vaya muy bien, y que sea muy feliz porque se lo merece Es, en verdad, una niña maravillosa, insistió el periodista Finalmente, Francisco C. anunció que aún sigue soltero, aunque abierto al amor Estoy muy tranquilo, ahí estamos en búsqueda Serling anunció en marzo de este año que llevaba unos meses soltera Más noticias en MSN Los hombres que han robado el corazón de Serling Galería de People ¡Gracias por ver el video!